Buen día, buen día, aún con mi cara de dormido, agradeciendo el sol, diciendo gracias, 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 decí eso muchas veces, próbalo, próbalo, vos próbalo, que no estás dispuesto, dispuesta a probar algo tan simple como amanecer diciendo gracias, vas a ver cuántas partes tuyas te dicen ese gracias, desde cuántos lugares empieza a venir el gracias, por nada, porque tenés un café adelante, porque tenés un mate adelante, porque estás ahí escuchando tu respiración, porque podés poner la música que te gusta, porque podés poner un saumerio o nada, porque podés mirar una planta, tocar tus propias manos, disfrutarte, tal vez estás lejos de eso, pero no te preocupes. Mira, hoy lo que les quiero dar, lo que les quiero regalar es una frase que les digo mucho a los consultores, hoy estoy en el tercer día de la apertura de este nuevo grupo de consultores, que les está estallando la cabeza, como debe suceder, pero hoy hace tres días, hoy va a ser el tercer día, y hoy ya tienen prácticas, hoy ya empiezan a atender a sus compañeros, así que, les digo una frase que se las comparto a ustedes, estar con un pie en la tierra, o con los dos pies en la tierra, puede que resulte algo incómodo, tal vez no te animes a tener los dos pies en el barco para salir a navegar por el universo, pero la peor de las opciones, es cuando tenés un pie en la tierra y un pie en el barco, ese es el que aumenta las posibilidades de que te caigas al agua. ¿Qué pasa después de que caes al agua? Probablemente quieras estar en el barco. Seguramente es así, son muchas las personas que llegan a la espiritualidad después de la explosión, después de la crisis, y ahí se dan cuenta que la espiritualidad no es la espiritualidad, la espiritualidad es la totalidad, la espiritualidad es todo, pero son muchas las personas que llegan después de la crisis. Yo honro a esas personas que luego de la crisis, como grandes autores, lo han mostrado, pero también honro a los valientes que han saltado y han pasado al barco sin necesidad de una crisis. Eso habla de una certeza más decidida en coherencia. Se puede llegar a la certeza y a la espiritualidad después de una crisis y es válido, pero también se puede llegar antes de la crisis. Y no hay más válido que otro, pero es muy válido eso. Así que por un lado, felicitaciones a los nuevos consultores, que hoy es el tercer día de apertura y ya van a atenderse entre colegas. Y por otro lado, recordá eso, recordá eso. Cuando sentís esa cosa interior, cuando ya te diste cuenta que la realidad no era lo que creías que era la realidad, cuando empezás a darte cuenta que funciona de otra manera, cuando la vida te empieza a sonreír, cuando empiezan a ocurrir, esos milagros lógicos que ocurren. Es una invitación enorme a que te pares con tus dos pies en el barco. Cuando tratás de estar ahí en esos estadios intermedios es cuando vienen muchas cosas que por ahí no deseas. Así que bueno, a disfrutar, a disfrutar de eso, a convertirte en eso que está ahí, a disfrutar de la bioexistencia consciente. Este sábado hago un vivo con un consultor certificado en Empresas y en Economía, con Cebo Aluche. Vamos a hablar mucho de su propio cambio de vida, de los cambios de vida y de los cambios que hay en las empresas, tanto de acá como del exterior, aplicando la bioexistencia consciente. Esto que, ya ves, no solo despierta a un niño, no solo hace que lleguen niños a la tierra, que se cambien vidas, relaciones, relación con el universo, que las personas hasta hayan llegado a su pareja, a tener hijos, a sanar distintos síntomas, sino que hoy ya lo hacemos en la economía y en la lógica de las empresas, del emprendedurismo, estamos llevando a las empresas la lógica, la abundancia, la salud, la paz y la felicidad. Un abrazo grande. Que tengas y que seas creador, creadora de un bellísimo día. Te lo mereces. Todo lo que ocurrió en la historia que te trajo hasta acá, se lo merece. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!